¿Qué es la evaluación de la evaluación de la evaluación? ¿Mucha gente asistió a este evento? Sí, cerca de 80.000 personas, fue el día fuerte, que fue el día sábado, y se puede haber, se bajó un 10.000, 70.000 calculamos para el día domingo. Bueno, y también hubo detenidos, ¿no?, en este operativo. Sí, sí, si bien, como le comenté, no hemos tenido mayores de desvane y tampoco hechos de violencia, obviamente que la gran cantidad de gente que hubo permitió también que se realizaran procedimientos a prevenciones de personas que habían realizado delitos. ¿Cuáles eran esos delitos? Entre los delitos enumerados tenemos la ley de 23.737, que habla del tema de los estupefacientes, que la gran mayoría que tenemos, 12 detenidos con referencia a esa ley. Tenemos dos detenidos por encubrimiento, ya que fueron encontradas 61 entradas, las cuales habían sido denunciadas por robos. Y tenemos también detenidos por una reventa de entrada. Respecto a los estupefacientes, ustedes realizan controles cuando ingresa cada persona al predio, ¿no? Sí, sí, hacemos los controles, como es en todo espectáculo público, en lo que se refiere para tratar de detectar algún elemento que no esté autorizado de ingresar. Y en esos controles se encuentra la droga. Las personas estas se dejan controlar, ¿cómo reaccionan ante esto? No, no hemos tenido mayores inconvenientes. Por eso le comentaba que los delitos que están caracturados con los detenidos no han sido por hechos violentos, sino por la tenencia indebida de estupefacientes. Tenemos dos por encubrimiento y un hurto menor. Respecto a la reventa de entradas, ¿es normal que esto suceda en los festivales? Sí, es normal. Es normal, pero bueno, debido al trabajo que viene haciendo la gente de la DIC, que se hace del civil, como usted puede ver, solamente tenemos un solo detenido, así que no se ha tratado de que este delito quede ya aplacado, digamos. Por otro lado, continúan con los operativos de saturación, ¿no? En Carlos Paz y ciudades aledañas. Sí, obviamente, sí, eso es la premisa nuestra, trabajar constantemente, no bajar el sismo, por no que haga paso de dinero, que esto el mundo sabe que es el mes más fuerte en lo que se trata de decir el turismo, vamos a seguir con los operativos de saturación, implementados con, digamos, con los teléfonos CAP, que nos dan un gran resultado. ¿Qué zonas son las que realizan estos operativos? Si bien el operativo ya está en común acuerdo con todos los jefes de zona, lo realizamos todo lo que es el Valle de Pugnilla, últimamente hemos hecho el fuerte en lo que es la parte de Coquín, que colina con los que es Carlos Paz también. ¿Y con esto hubo autos secuestrados, vehículos secuestrados? Sí, tenemos una moto con pedido de secuestro, al margen de los gran cantidad de control que realizamos, no ha dado fruto, tenemos una moto con pedido de secuestro.